Es un orgullo, es un privilegio llegar a una institución tan grande. Es un desafío muy lindo que se me presenta y bueno, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Por suerte la espera terminó, así que ahora descansar para ya mañana empezar a entrenar. Hubo un contacto entre los clubes, cuando me lo hicieron saber me entusiasmó mucho. Yo, como te decía antes, sé de la historia de Central, sé todo lo que es el club, sé lo que mueve. Tuve compañeros que jugaron acá y bueno, compartir plantel con ellos también me hicieron saber todo lo que era adentro. Y bueno, eso a un jugador lo entusiasma. Y como te dije antes, jugar en un equipo grande de Argentina, de un fútbol tan competitivo como Argentina, es un desafío muy lindo y bueno, como te dije antes, espero sumarme ya cuanto antes a los entrenamientos. Tuve la suerte aparte de compartir concentraciones y con jugadores que son muy fanáticos de Central. En el caso de Rodri Migone, en Patronato compartíamos las concentraciones y me mostraba lo que era el estadio, el ambiente en los partidos, los clásicos. En general, lo que es el hincha de Central. Y bueno, él que es fanático me fue un poco pinchando en mi año en Patronato. El año pasado estuve con Marco Torsiglieri, que también jugó acá. Y bueno, a pesar de que no fue mucho tiempo, sí me dio referencias espectaculares de lo que es el club, la institución, de vuelta a lo que es el ambiente, lo que es la pasión del hincha. Te vuelvo a repetir, todo eso hace que el club sea un desafío muy interesante para mí, con muchas ganas. Y creo que en un momento muy lindo, con la madurez necesaria, después de haber recorrido y jugado en varios países, en varios clubes, y después de tener un año y medio, dos años casi ya, de fútbol de acá en Argentina, que la verdad que se vive de una forma diferente a lo que se vive en el resto del mundo. Es un fútbol muy completo. Siempre lo dije, para mí, de las mejores ligas del mundo. Y obviamente de Sudamérica, en el top 3 de ligas. Siempre digo lo mismo, trabajo, sacrificio, entrega, porque es la única forma que después, contribuyendo con ese granito de arena, cada uno podamos lograr los objetivos colectivos. El fútbol es un deporte colectivo, entonces, desde ese punto de vista, la entrega, el sacrificio, el brindarme al equipo, porque sé que así se logran los resultados. ¡Gracias!